Gracias a Dora por invitarnos y también a todos ustedes por venir y estar aquí. Mi mujer cuando me venía para acá me dijo, Domingo que no se te vaya el báispo. Para los que no entiendan la expresión que no se te vaya el báispo, que no se te vayan las ideas por los cerros de uve. Yo empecé mi vida como psiconauta con 13 años. ¿Dónde? Yo tenía un neuroblastoma. Y me operaron. Yo iba a la clínica de la paz todos los años, a Madrid. Porque me empezó a tener un estatus epiléptico con 10 meses. De hecho me querían comisutorizar. Que para que no entiendan la expresión me iban a cortar el cerebro por el medio y el cuerpo cayó. Para que no tuviese crisis epiléptica. Y en una de estas, cuando me regresé a Gran Canaria, mandaron urgente un informe al hospital. Al niño que se opere, en lo rápido todo se muere. ¿Y qué me pusieron probablemente en el quirófano? ¿Qué también? Estoy hablando del año 86. ¿Y qué tuve yo en medio de la operación? Un viaje que la gente denominaría un viaje astral o algo por el estilo. Y yo vi toda la operación que me estaban haciendo. Y al día siguiente cuando vino el neurocirujano que le había dicho a mi madre. Se le va a poner en la cabeza como un fenómeno. Porque me trepanaron, me levantaron toda la cabeza y me trepanaron el maxilar. Y accedieron al cráneo tras el maxilar. No tenía nada. Y le conté al neurocirujano todo lo que me había hecho. Y el neurocirujano no sabía dónde meterse. Y le digo, yo quiero que me enseñe cuando usted ya me dé la alta que me lleve al quirófano. Porque yo quiero ser médico y ayudar a la gente como los ayudan ustedes. Hoy día me doy cuenta que lo que me ayudó fue la que también. Y esto es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque a raíz de eso, yo aquella experiencia la viví de un poco de forma mística. Yo tengo familias, perdón, de moscas, etc. Y esto es lo que me ha llevado a mí a interesarme por el alma del ser humano. ¿Y el alma del ser humano qué es? Por eso me gustaría compartir con ustedes algunas cosas. Lo del vice, pues, por una cosa. Tuve una anécdota muy graciosa en un municipio en Gran Canaria, se llama Tejeda. Donde yo voy todos los viernes a hacer meditación y mindfulness en el colegio con los niños. Y me pregunta una camarera, ¿Usted qué? ¿Viene al colegio? ¿Es usted profesor? Y le digo, bueno, sí, algo parecido. Vengo a hacer mindfulness con los niños. Y me dice la camarera, ¡Bindfulness! ¿Eso qué es? Y ya como siempre le digo a la gente que hacemos mindfulness para que no se nos vaya el vice. Entonces me quedé con esa idea y de hecho el programa en el colegio se llama Mindfulness. ¿Cuál es la clave que esta mañana, que me encantó escucharla, Mar? Es la clave en las eficacias de intervenciones clínicas breves. La intervención clínicas breves son 10 sesiones, no más. Yo una de las cosas que quiero hablar es probablemente delante y el después, que es el punto 1 y 4, que hablaba Mar. Ahora, la clave para mí es esto, es que no podremos ir hacia nuevos horizontes si no tenemos el valor de alejarnos de la orilla. Y a veces queremos ir remando de un sitio a otro, pero no soltamos la marra. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos avanzar si no tenemos dos filas? Y empezamos a trabajar y nos empezamos a arriesgar. Ayer Luis tenía esta camiseta y me llamó mucho la atención, porque esto es lo que yo le digo a los pacientes. Y me gustaría que se hagan ustedes esta pregunta. ¿Serán ustedes capaces de llegar en el fondo del pozo de vuestra alma? Yo entiendo que la mayoría de ustedes son consumidores. Cuando consumen, miran en el fondo de su alma. Los malos viajes es cuando uno mira la basura que la queremos meter debajo de la alfombra. Y hay una frase de Melanie Klein, que no sé si la conocen, pero es una psicoanalista infantil. Ya decía, quien conoce, quien come del fruto del conocimiento, siempre es expulsado de algún paraíso. Yo cuando hago lo que yo hago, yo no digo que soy psicólogo. Yo soy psicólogo en el hospital y en la universidad y en el hospital porque hago un trabajo. Y yo, como decía esta mañana, me he atrevido a caminar por el desierto del Sáhara y hacer un ensayo clínico alatorizado a doble ciego durante dos años como enfermo de Alzheimer. Donde yo valoraba que si los pacientes empiezan a meditar, pueden tener estados expandidos de conciencia que yo he desarrollado gracias a la meditación vipassana. Y yo tenía la idea de que podía ser útil. Porque yo no me creía. Ni el grupo de investigación que trabajaba con nosotros, la hipótesis de las vitaminoides. Que son los depósitos que se van generando en el cerebro de ellos. Cada vez tengo más claro que eso no es. Y Michael tiene un montón de beneficios. Entre ellos, mejora la hemodinámica cerebral. Y entonces, sin muchos apoyos, a pesar de que era un trabajo que estaban dando en el que era la una, en el que era las palmas, pero no teníamos dinero. Esto es un trabajo arduo. Lo interesante de ese trabajo es que me permitió darme cuenta de una cosa. De hecho, le pregunté al principal popper mundial acerca de mindfulness, que estaba así. Que si podría hacerse mindfulness con personas con demencia y me respondió que no. Porque para acceder a la mente y tener mindfulness, sabía que tener mente y yo de mente, era difícil. Y me dio la clave en la respuesta. De verdad. Pero, ¿cómo se construye la mente? Nosotros construimos la mente sola o la construimos compartiéndola. Que es lo que se llama la atención conjunta y la emergencia de la teoría de la mente. Vamos a hacer el programa compartido con el cuidado principal. Y esto me llevó a una cosa que digo, que parece que no soy psicólogo cuando hablo de esto, de terapia regresiva. Esa es la mirada al inconsciente. Desafortunadamente, cuando hablamos de modelos psicodinámicos, eso no lo queremos profundizar. Pero cuando hacemos terapia regresiva, desarrollamos estados expandidos de conciencia, sin sustancia. Y yo desde que he acabado haciendo esto, de hecho en mi consulta ya solo hago esto, ahora estamos haciendo un ensayo clínico con abusos sexuales, con terapia regresiva. Y uno de los aspectos importantes que me he dado cuenta yo con la utilización de filofilina a dos y paja, es que no todo el mundo que se pone a una experiencia de este tipo, quiere observar el trauma. ¿Por qué? Porque cuando miramos nuestra alma, hay cosas que no queremos y la metemos debajo de la alfombra. ¿Qué es lo que hace la filofilina? Es la llave que raja el pelo y te obliga a que mire. O miras, o miras. Y el trabajo después es súper simple. ¿Cómo lo llamamos? Y entonces vuelvo a quitarme mi traje. Y a mí a veces me dicen el padre de Domingo Jesús. Y entonces me he visto otra vez de psicólogo. ¿Y qué es lo que hace la terapia regresiva? Hace reconsolidación de la memoria. Y yo le he introducido una práctica de mindfulness. Y yo lo que hago en las sesiones es preparar la sesión preguntándole a las personas si realmente ellos están dispuestos a resolver las cosas por las que sufren. Esto es para pacientes. Esto no es para enfermos mentales. O personas que tienen traumas. No es para personas que no tengan traumas ni problemas mentales. ¿Alguien que no tenga ningún trauma ni un problema mental se puede beneficiar de esto? Sí. Lo tiene que ver. Ustedes que consumen sustancias les sería fácil. De hecho, yo he hecho experiencia con gente que consume. Y lo que me han dicho este domingo es que con esto he resuelto cosas que ni me lo imaginaba. En una sesión. Pero para eso es lo que hay que estar dispuesto a mirar a lo profundo del alma. La técnica es muy sencilla. De hecho, a principios del siglo XX en Edelton hacía algo parecido. Se llamaba neurohipnosis. Y después nosotros hemos hecho algunas adaptaciones. La clave es centrarte en las respuestas físicas, emocionales. Y las respuestas mentales y algunas situaciones que se generen traumas. Pero no me voy al trauma si me violaron cuando tenía 8 años. No. Me voy al... Lo que me está generando el trauma en el presente. Porque me genera dificultades. Por ejemplo, con mi sexualidad, con mi pareja. Entonces, no llevo la sensación física en este momento. Y después simplemente le decimos un, dos, tres. Vente a la primera vez que se pasó eso. Cuando están en estado expandido de conciencia. Porque previamente hemos hecho una inducción sin sustancias. ¿Para quién sirve la inducción con sustancias? Para aquel que tiene dificultades muy mentales. Porque no todo el mundo le puede quedar bloqueado. Yo no veo nada, domingo. Esto es normal. Y otros se levantan y dicen, domingo, pero yo me estoy volviendo loco. Es normal que yo vea que sí. Tiene que contármelo. Porque empiezan a tener la misma respuesta onílica que tienen cuando uno toma una sustancia. Y una vez que ya se ha ido al origen de lo que le produjo. Y por ejemplo, le hacemos dos preguntas. ¿Esto qué te hace hacer en el momento presente? ¿Por qué es un abuso sexual? ¿Por qué no quiere tener relaciones? ¿Y qué te impide hacer? Pues disfrutar de una sexualidad sana. ¿Por qué o cualquier otra cosa? Entonces volvemos otra vez al pasado y resolvemos el tema. Y en el tema ese, ¿qué es lo que se hace? Una extracción energética. ¿Esto qué es? Esto es una combinación de la psicoterapia del siglo XXI y del chamanismo. Y esto es una cosa que ha desarrollado José Luca Bolli, que es un médico argentino. Y es un cambio de otras cosas. No es un modelo tipo Brian White, otra cosa, otra cosa extinta. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque sí que podemos nosotros investigar. Yo estaba haciendo un ensayo clínico sobre esto con víctimas de abusos sexuales. Y a veces me he encontrado víctimas y victimarios para las veces. Y lo curioso es que esto se recuelve con dos o tres sesiones. Y eso es importante porque nos permite integrar. Y creo que si queremos hacer una psicoterapia de verdad y una terapia breve, ¿por qué? ¿Por qué la gente no viene al psicólogo? Porque muchas veces se alargan las sesiones y no sacamos nada. Yo también he ido al psicólogo la tira de veces. Yo antes hacía psicoterapia cognitivo-conductual, tipo post-racionalista, que parece que esté a la cumbre en el ámbito cognitivo. Pero muchas veces que tuviese un mapa de la experiencia del otro, que es su terreno, eso ayudaba al otro o me ayudaba a mí a seguir facturando. Esa es una de las cosas que hay un compromiso que tengo conmigo mismo, desde la experiencia esa que tuve cuando era niño. Y es que ya que la vida me dio una segunda oportunidad, ya que la vida me dio otra oportunidad a aquellos que quieran vivirla. Y entonces esto permite que la gente se transforme. Y en esa cama. Y gracias también a poder encontrar hoy día la posible utilización de psicodélicos. Una de las cosas que quiero seguir haciendo es otro ensayo clínico con enfermos de Alzheimer. Porque hoy estamos viendo que la psilocibina genera neurogénesis. Y estoy muy interesada en este tema. Antes de hablar hablar de lo que no contigo, que no sé tu nombre. Con Julia. Porque la ketamina también me interesa a mí mucho. En la enfermedad de Alzheimer porque tiene muchos efectos, sobre todo sobre una cosa que es el gran problema de la enfermedad de Alzheimer. Es el control de los síntomas cognitivos y conductuales. Y llega un momento que las cosas ya no sirven. Y aquí en Canarias es especialmente importante. ¿Por qué? Porque aquí en Canarias lo que tenemos es por nuestras características idiosincráticas. Y por las papas arrugadas, el arroz y las papas se las echamos a todos. Hasta los pastas, macarrones con papas. Y eso acá vamos teniendo problemas vaculares. Entonces tenemos demencias mixtas. Las demencias mixtas son más complejas a la hora de gestionar los tratamientos conductuales. Yo creo que aquí tenemos grandes cosas que hacer. Y la verdad es que nos ilusiona el poder seguir caminando otra vez. A ver si conseguimos a alguien que nos acompañe en el nuevo camino. Y no tener que recorrer otro desierto del Sahara Sol. Muchas gracias. Gracias.